Esta propiedad hay que también verificar bajo qué condiciones está, porque actualmente todavía está en el que de este rango un poco, Leonardo Serig, Lucía, Martín, León, Telegual, e incluso en la siguiente se agrega... Entonces ellos son los actuales objetarios de la propiedad. No está el nombre de la municipalidad, y esta contraventa es entre Marcela Ocuna y los señores que lo mencioné. No aparece nadie en la municipalidad, incluso si estos señores, alguno estaba en la municipalidad de aquel entonces, esto que hay en el 2002, no aparece que ellos aparezcan en la municipalidad de alguno. Por esas razones de que actualmente aparecen donde se va a hacer clases. Entonces esta sí hay que verificar la función para que los señores están. Gracias. Gracias. Gracias.